No vamos a ir a salto, porque este, sí, asalto, saltando a salto, porque en realidad alguien estuvo cabalgando y podría ser salto... Todo movimiento, movimiento. Cosa que estuvo haciendo Daro arriba de un caballo, mirá. A ver. Mario, vos que naciste acá, vivís acá. Mirá, nosotros nacimos en el campo, ¿no? Digo, siempre relacionado al caballo, de los tres años con los caballos. Escuela rural a caballo, y bueno, después... ¿A qué escuela rural fuiste? Escuela número 83, en Colonia Rubio. Este es un lugar que está a 80 kilómetros acá de la ciudad de Salto. Estamos citados en Termas del Daimán, en un centro turístico. Estamos a 8 kilómetros de la ciudad de Salto, y bueno, pegado acá al Parque Acamaní, a las Termas Municipales. Y después, ahora lo que van a ver va a ser todo un entorno natural de monte, que es por donde hacemos las cabalgatas. Yo te cuento algo, no soy yo solo, porque como sabrás, Vespertina salió con un plantel importante al interior. Claro, pero encantadísimo, y bueno, la idea es siempre eso, que la gente pueda ver, que pueda hacer el paseo que guste, y que muestre lo que puede, que cualquier persona se pueda animar a andar a caballo. Y los caballos aguantan, mirá que somos gente de mucho volumen. Gente, no hay problema. Por decirlo de manera delicada. Estamos por salir, Rodrigo Riera, campeón de básquetbol, el DT del equipo, Florcita, la productora del crucero, y Santi, tras de cámara, arrancamos los cuatro con Mario de frente. Y viste que el caballo puede llegar a vivir 35 años, fácil, caballo, bien cuidado. Impresionante. Así terminamos este informe de cabalgatas. Mario, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, como les decía hoy. Un gusto nosotros recibirlo. Estamos a orillas del río Uruguay. Vinimos en busca de la pesca del dorado. Dicen que es una de las atracciones turísticas más importantes de Salto, pero no vinimos solos. Estamos con Gianni Junkal. Gianni, ¿sale el dorado acá? Y algo hay. Sí. Es uno de los mejores destinos de la pesca del dorado. ¿Hace cuántos años te encargas de venir a buscar dorados al río? Y profesionalmente, o sea, guiando, hace ya casi 20 años. Empecé antes como hobby, como pescaba yo nomás. ¿Vamos a ver si podemos agarrar uno? ¿Cómo no? Vamos a intentar. Vamos a ser una fuerza bárbara. Vamos arriba, ahí. Te la aguanto acá, ¿eh? Avísame que estoy flojo. ¿Es un río peligroso? Con esta altura de río, sí. Viste que tenemos muchas piedras afuera, hay bancos de pedregullos. Hablamos de pesca deportiva, ¿verdad? Todo lo que se pesca vuelve al agua. Es un criterio personal y de nuestra empresa hacer pesca con devolución de lo capturado. Porque creemos que es la única forma de sostener el recurso y que podamos seguir trabajando por muchos años más. Pero lamentablemente no tenemos muchas leyes que regulen eso. Se está en camino. Va a demorar un tiempito, pero creo que vamos por buen camino y se va a regularizar eso. Nosotros, en Pespertinas, entonces estamos totalmente consustanciados con Yanni. Vamos a hacer pesca deportiva. Y ahora sí. ¿Te paso una caña? Esta es mi caña. Vale. Me parece que está bien. A ver, el primero. ¡Sacame la foto! ¡Sacame la foto! La foto del campeón con el Yanni. Sos un cancionico. Dale, dale. Muchas gracias por recibirnos. Mirá el color que tiene, mirá. Mirá, parece el color dorado. Es hermoso. Lo vamos a liberar para que sea feliz. ¡Gracias!